El litio que hay en el subsuelo de la patria es de los mexicanos. La explotación del litio en territorio nacional debe ser facultad exclusiva del Estado. La reforma energética propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es una reforma que nos conviene a todas y a todos los mexicanos sin ninguna distinción. Con la aprobación de la reforma constitucional, se blindará a la Comisión Federal de Electricidad con un marco jurídico que le permita ser un organismo autónomo, con la capacidad de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la electricidad en México. Morena, la esperanza de México.